Hoy Animalandia llegó hasta Tlaltizapán, municipio de Morelos, para presentarles a este que es el reptil más venenoso de nuestro país. Este animal es endérmico de aquí de la región y vive principalmente en barrancas. Es un animal de sangre fría que requiere estar asoleándose en su hábitat natural y bueno, es ovíparo, su nacimiento se da a través de la depositación de huevos en cavernas que ellos realizan. Como escuchamos, estos ejemplares se alimentan de huevo. Vamos a ver si logramos captar cómo se alimentan de uno de ellos. Al parecer no le hizo mucho caso, pasó al lado de él. Vamos a acercárselo más adelante. Pues no, realmente no tiene hambre y parece que ya va directo a su guarida. Esos animales pueden vivir hasta 20, 30 años. Pocas veces se pueden observar crías del monstruo de Gila. Aquí tenemos la oportunidad de ver esta pequeñita que nació en cautiverio. No tiene colmillos como la serpiente, sin embargo, la mordedura que transmite toxinas muy fuertes que te llegan a paralizar el cuerpo. Y tendrás algunas horas para poder aplicarte el antídoto. Pues si usted cree que no nos da miedo agarrar un reptil tan venenoso como este, está equivocado. Pero bueno, son los gajes del oficio. Yo los espero en la siguiente entrega de Animalandia. Paco Granillo, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.